He pensado muchas veces dejar todo y ponerme a cantar Ahora siento esa fiebre de viajar y no volver más Tanto tiempo esperé sin dejar de pensar Tantas noches soñé estar en este lugar Mi destino es rojano Tu destino es rojano Mi destino Tu destino es rojano Si tu vida se parece demasiado a esta canción Si te corré por las penas el veneno de esta pasión Tantas noches pasé pagando en esta ciudad Hasta el amanecer gritando sin final Mi destino es rojano Tu destino es rojano Mi destino Tu destino es rojano Tu destino es rojano Tu destino es rojano Mi destino Mi destino es rock'n'roll Mi destino Tu destino Mi destino es rock'n'roll Mi destino Mi destino Mi destino Mi destino Mi destino es rock'n'roll Mi destino Mi destino Mi destino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video